Ese sería el primer boletín oficial. Hay que indicar como parte del reporte lo que aquí está sucediendo, que los medios locales, además de transmitir en algunos lugares lo que ha sido el conteo rápido de las actas electorales, también se han arriesgado a dar proyecciones. Recordemos que la ley electoral en este país prohíbe dar resultados de carácter extraoficial. Hasta tanto el tribunal no se pronuncie. Vamos a palpar lo que es el ambiente en este sitio. Hay que informar también que ambos candidatos están en sus centros de campaña, están esperando estos resultados también para dar pronunciamiento. Les mostramos pues imágenes de lo que a esta hora de la noche se vive aquí. Hay la presencia de algunos miembros ya de grupos de observación electoral, periodistas locales y también periodistas internacionales que han venido a darle cobertura a este evento. Y es momento también de encontrar las visiones, los análisis y el reporte desde distintos puntos de vista de lo que ha sido este día. de jornada electoral y más allá lo que ha sido el proceso en general. Saludamos a Julio César Valentín, presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana. Muy buenas noches, gracias por este tiempo para Telesur, su visión de esta jornada. Bueno, ha sido un proceso donde ha habido verdaderamente una alta participación electoral, un enorme entusiasmo de la juventud, de las mujeres, de adultos, personas con discapacidad que han acudido a expresarse en un proceso que estimamos que debe fortalecer la democracia, ese proceso democrático que se inició a principios de los 90 con el proceso de paz donde el conflicto béslico tuvo fin. Y bueno, en el día de hoy, ya en estos momentos, se siente la algarabía, un proceso libre de grandes tensiones como estamos acostumbrados a ver procesos en América Latina, en algunos países. Entonces, parece que es el final de aquellos momentos donde habían grandes desencantos por los resultados electorales y, en el día de hoy, esperamos que los resultados sean aceptados por las posiciones políticas que han participado en la contienda. Usted ha hecho también una revisión de lo que ha sido el papel de la prensa escrita, particularmente en este proceso electoral. Bueno, en el día de ayer, que fue cuando llegué, desde Europa que estaba, me encontré con una situación que a mi parecer no es común en América Latina y es que algunos medios, medios bastante importantes, reportaban notas, análisis, comentarios, editoriales, caricaturas, que a mi juicio se riñen con lo que es el ejercicio de una prensa equilibrada, la verás, expresando oposiciones, incluso induciendo al temor del electorado con respecto de alguna de las posiciones políticas que participan en el proceso electoral. Pero la participación activa de la gente, al parecer, hizo que los ciudadanos y las ciudadanas acudieran y la verdad que en los centros que pudimos observar no contemplamos, no contactamos realmente grandes dificultades, grandes conflictos, por lo que al final de la jornada habrá de salir ganando la democracia en El Salvador y con ello la democracia y la paz en toda América Latina. Usted está aquí también esperando ese boletín oficial, el primero del Tribunal Supremo Electoral de este país centroamericano. ¿Tendrán una reunión con algunos de los magistrados que se viene de aquí en más en su papel como observador? Bueno, hemos estado hablando con magistrados, ya en los próximos minutos se van a dar los resultados oficiales de probablemente una gran cantidad de colegios electorales, aunque ya algunos medios locales e internacionales han empezado a señalar, a partir de lo que ha sido la publicidad del conteo en algunos puntos del país, de los resultados y de tendencias claras en torno a cuáles podrían ser los resultados electorales en el día de hoy. Muchas gracias al señor Valentín por haber estado con nosotros aquí en Telesur esta noche, cuando estamos esperando justamente que se den estas primeras declaraciones. Al fondo seguramente ustedes alcanzan a escuchar ya al locutor dando el anuncio de que en solo minutos aparecerá aquí en esta sala el presidente del Tribunal Supremo Electoral con los demás magistrados y además esto será transmitido en Radio Cadena Nacional en El Salvador. Entre tanto eso sucede, le seguimos tomando el pulso a este momento político de El Salvador. Saludamos a esta hora al presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, el señor José Luis Exeni. Bienvenido nuevamente a Telesur. En la mañana conversábamos con usted, le interrogábamos acerca de las expectativas del desarrollo de la jornada electoral. Ahora, a solo minutos de este primer boletín, ¿cuál es su balance? Bueno, hemos tenido el privilegio de asistir a una fiesta democrática, una reafirmación de la democracia, del proceso de paz en El Salvador. Creo que tenemos uno de los procesos con mayor nivel de participación ciudadana, eso es muy importante porque expresa una vocación por decidir en las urnas. Por lo que hemos visto, ha habido una jornada tranquila, pacífica, sin incidentes de importancia. Lo que queda ahora es esperar los resultados que dará oficialmente el Tribunal Supremo Electoral y reiterar el principio democrático fundamental de que estos resultados deben ser respetados y acatados por todos. Esto es lo importante. Creo que con este proceso se reafirma la democracia en El Salvador y como observadores haremos algunas recomendaciones específicas en relación a temas que tienen que ver con secretividad del voto, con campaña electoral, pero la integridad del proceso, por lo que hemos podido observar, está plenamente avalada. ¿Qué percibió usted del ciudadano en el momento en que ejercía el derecho al voto? Bueno, una participación informada, una participación comprometida respecto a la opción que se estaba decidiendo, una participación ordenada, eso es muy importante, y sobre todo una amplia asistencia a los centros de votación, a los recintos. Hemos percibido que todas las mesas, todas las juntas receptoras de voto se habían abierto antes de las 7 de la mañana, como estaba previsto, y eso es muy importante porque da cuenta de un compromiso de la ciudadanía, tanto los que estaban en las juntas receptoras de voto, como en especial de aquellos que emitieron su voto. La transmisión de este momento en el cual se hace el conteo de los votos, según su visión, ¿qué significa para la democracia de este país? Bueno, es un momento muy importante porque va a dar cuenta de cuál ha sido la decisión que ha tomado de manera soberana el pueblo salvadoreño, esto es muy importante porque reafirma una vez más que es en democracia a través del voto, que se toman decisiones colectivas fundamentales, que se eligen a gobernantes y representantes, esto es muy fundamental como proceso de reafirmación y profundización democrática, y además da cuenta de una calidad en términos de la administración misma del proceso, hemos visto importantes mejoras en la administración del proceso, y esto es importante porque también reafirma el papel que tiene el Tribunal Supremo Electoral en este proceso. Muchísimas gracias, doctor Exén, y como ustedes pueden apreciar a través de la pantalla de Telesur, hay mucha gente que en este momento está colmando este salón, periodistas locales, internacionales, también los miembros de las distintas delegaciones de observación, tanto nacional como internacional, que se hacen presente aquí a la espera, como hemos dicho, de que en solo minutos, si se cumple lo que ha indicado el Tribunal Supremo Electoral, sea ese primer boletín. Nosotros nos mantendremos aquí para llevarles a ustedes esa información en el momento en el que se produzca. Y vamos también a seguir conociendo visiones y opiniones de personas que hacen parte de otros procesos electorales, personas que tienen amplia experiencia en este tipo de eventos. Saludamos a Nicanor Moscoso, del Consejo de Expertos Electorales de América Latina. Usted, conocedor de estas jornadas en nuestra región, ¿cuál es su balance de lo que ha sucedido en El Salvador? Bien, nuestro balance es que el pueblo salvadoreño hoy salió a votar democráticamente, a tomar su propia decisión, una decisión soberana, que en los próximos minutos vamos a ver oficialmente ya cuáles serán los resultados, resultados que sin duda los van a respetar todos como debe ser en democracia. Y hemos visto que la organización electoral se consolida en nuestros países, y eso pues va a dar como resultado exclusivamente que estos países puedan seguir progresando, puedan seguir adelante, puedan seguir trabajando en conjunto como hermanos latinoamericanos para llevar adelante a esta región del mundo. Algunas denuncias se habían presentado antes y durante el proceso, el tema de este certificado único de identidad, algunas personas manifestaron que no pudieron ejercer su derecho al voto porque había problemas con esta identificación. Las dificultades de la gente para trasladarse a los lugares de votación, ya que aquí el voto no va al ciudadano, sino que el ciudadano va al centro electoral. ¿Su visión acerca de esta situación? Sí, bueno, la situación de los documentos de identidad siempre en nuestros países tienen alguna dificultad, pero eso no tiene una posición importante dentro de lo que es el resultado. Nosotros, como Consejo de Expertos Electorales, vamos a recomendar precisamente que para las próximas elecciones se trabaje profundamente en lo que es el voto domiciliario. En este país, lamentablemente, solo hay 400 centros de votación para 9.500 mesas y eso significa que mucha gente tiene que trasladarse kilómetros a ejercer su voto. No obstante, hoy vamos a tener una votación de cerca del 70%, es decir, que ha habido un gran esfuerzo de parte de los salvadoreños para llegar a las urnas. Pero el Tribunal Supremo Electoral debe seguir trabajando en el sentido de llevar las urnas hacia el ciudadano para que ellos puedan ejercer con mayor facilidad su voto. Sin dar resultados, sin dar cifras, porque la legislación en este país lo prohíbe, los medios de comunicación locales sí se han arriesgado a dar algunos números. En ese sentido, en el cual los medios se trabaja rápidamente con otros sistemas como conteo de ropo, de votos, boca de urna, ¿qué se podría hacer en ese tipo de casos? Bien, lamentablemente, para efectos de la confidencialidad de la información, hoy por hoy es muy difícil. Los medios de comunicación, la informática, es muy rápida para hacer trasladar una información. Además, se pueden los canales de televisión transmitir el conteo en las urnas.